bueno pues siendo hoy lunes 14 de marzo del 2020 continuamos con nuestro ciclo dedicado a la virtud de la esperanza no estoy muy seguro de poder terminar hoy encontré un material riquísimo delicioso en donde firman varios pontífices varios papas recientes y cada uno de ellos nos da su su muy particular visión de esta maravillosa virtud pero desde su sensibilidad no es lo mismo el carisma de san juan pablo que la neurona con pies que es ratzinger o la frialdad de pablo sexto o la ternurita de juan 23 son perfiles muy diferentes y cada uno de ellos y otros que voy a citar nos dan una visión ahora sí que valga la redundancia tremendamente esperanzadora de lo que es la virtud de la esperanza por eso dije que valga la redundancia comienzo mi exposición de hoy haciendo mención a un acontecimiento mítico no bíblico mítico mitológico de la mitología griega y me refiero la voy a voy a leer tal como está narrado por diferentes autores de la antigua grecia que narran justamente el mito de pandora han oído hablar de esa expresión de se destapó la caja de pandora y quiere decir que todos los vicios inundaron la tierra menos uno tal vez eso en las versiones que hayan escuchado sobre el mito de pandora no les hayan explicado que sólo hubo un azote que no se derramó y lo cuentan los autores de una belleza de una manera muy linda diciendo así y aquella mujer levantando la tapa de un gran vaso que tenía entre sus manos esparció sobre los hombres las más horribles miserias únicamente la esperanza se quedó en el vaso de lo que destapó pandora sólo la esperanza se quedó en el vaso detenida agarrada por los bordes y no se echó a volar porque pandora había vuelto a cerrar la tapa de la caja de pandora por la orden de un Zeus tempestuoso que se enojó con ella y le ordenó cerrarla entonces en el mundo antiguo y en el mundo posmoderno que los vincula hablando en términos de esperanza y un poco como ya lo dije a lo cantinflas voy a empezar por donde no por donde no es la esperanza por una falsa concepción de la esperanza tanto en el mundo griego como en el romano como en la baja edad media como en el renacimiento y desgraciadamente en el mundo de hoy he escuchado multitud de veces no sé cuántas podría decir sin temor a equivocarme que centenares una expresión que tiene que ver con el pasado es pasado el futuro no lo conocemos así que concéntrate en vivir aquí y ahora concéntrate en disfrutar del presente con lo que tienes hoy e incluso esto se elevó a la categoría de una especie de ley una especie de mandato que tenía mucha vigencia entre los romanos que se decía que empezaba con las palabras carpe diem carpe diem que significa en una traducción más o menos libre aprovecha el día porque solamente tienes hoy es más solamente tienes aquí y ahora eso obviamente no es esperanza porque qué esperanza puede haber si nuestra visión no va más allá de unas cuantas horas si se concentra exclusivamente en el aquí y en el ahora porque fíjense si hacemos un vínculo entre la cultura griega que decía y la cultura romana que decía carpe diem aprovecha el día porque es lo único que tienes y la cultura psicologista actual que nos dice sobre todo a través de una escuela bastante seria que es la escuela gestalt donde gestalt quiere decir vive únicamente en el aquí y en el ahora profundamente parecido al carpe diem de los griegos y de los romanos pre cristianos ni siquiera los griegos que alcanzaron o de los romanos que alcanzaron a convertirse sino de los paganos propiamente así que comienzo por decir algo que para muchos puede ser desconcertante pero espero que con mi explicación no lo sea tanto no sea tan desconcertante y más bien podamos entender el justo medio entre la esperanza inexistente esa que se quedó atrapada en los vasos de la caja de pandora y que era una esperanza de aprovechar únicamente el hoy el día era el único recurso de esas culturas y tal parece que en el psicologismo actual la inmensa mayoría de mis colegas se concentran en decirle a la gente vive hoy aquí y ahora y es la tesis principal de la escuela gestaltica surgida en alemania hace siglo y medio concéntrate ahora ya no puedes modificar el pasado lo hecho hecho está y no puedes adivinar ni conocer el futuro bueno pero esa es la visión pagana es la visión psicologista la actual la del aquí y de la ahora que tiene su rasgo positivo su rasgo positivo sin exagerarlo de esa manera de que únicamente tenemos el tiempo presente no el cristiano por ser cristiano es dueño de las promesas de cristo luego es dueño de su futuro que maravilla poder ser dueños de nuestro futuro porque repitiendo el concepto la esperanza nos permite estar absolutamente convencidos de que cristo cumplirá sus promesas pero no aquí y ahora sino cuando él venga a juzgar a vivos y muertos a que bella es la esperanza de poder ser juzgado conforme a la visión de dios sobre uno mismo que bella es esa esperanza de no ser juzgado por los hombres que tienen un conocimiento inexacto incompleto sesgado chueco de la verdad de nuestra propia vida y también nosotros muchas veces chuecos sesgado acerca de la de ellos el poder tener la certeza absoluta de que es cristo el que va a venir a juzgar a vivos y muertos que maravillosa esperanza porque tanto para los condenados como para los salvados finalmente se hará justicia y una justicia que no sólo no suprime la misericordia sino que la contempla así que entonces la visión cristiana es realmente donde la esperanza se ha desarrollado muchísimo más que en cualquier otra raza lengua religión o cultura en el cristianismo es la única visión cristocéntrica de la historia que realmente nos hace vivir la virtud de la esperanza ¿por qué? porque para el cristianismo fíjense qué cosa más interesante nos dice san juan pablo segundo para el cristianismo la esperanza es una constante desde el relato mismo de la creación veamos un párrafo un par de dos o tres versículos del génesis para que veamos como desde el génesis la visión cristiana es profundamente esperanzadora entonces dijo ya ve Dios a la serpiente antigua por haber hecho esto por haber engañado a la mujer y haberla hecho pecar serás maldita como ninguna otra bestia doméstica o salvaje sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu linaje y su linaje y aquí viene nuestra esperanza ella te aplastará la cabeza y te pisará tu calcaña y con su calcañar te pisará Génesis capítulo 3 ya está desde el Génesis la esperanza cristiana ella te aplastará la cabeza y gemirás bajo la potencia de su calcañar o sea de su talón imagínense el talón de la virgen aplastando a la serpiente con toda su fuerza divina y virginal claro prestada por Dios Padre y por su hijo Jesucristo en este punto pues resulta particularmente interesante cómo es la mujer Eva la que se dio al engaño del demonio de modo semejante a la curiosidad de Pandora porque la caja de Pandora fue destapada por Pandora pues por curiosa porque quería ver qué había dentro la curiosidad mató al gato y nos dice San Juan Pablo que de la misma manera que la curiosidad hizo que Pandora esparciera a todos los males por el mundo sin embargo será por medio de otra mujer María Virgen que se guardará la esperanza y vendrá la salvación al aplastar la serpiente a la serpiente por medio de su linaje correspondiéndose con la Virgen María madre del Cristo prometido que tres que tras años de espera no importa cuántos traerá la redención a la humanidad castigada cuando Cristo perdón cuando Dios Padre Dios y Abbé como dice el texto promete el Redentor y promete que la serpiente perecerá aplastada por la Virgen pues no sabemos cuántos años en realidad transcurrieron probablemente cuatro mil entre la historia antigua que aproximadamente comienza hace seis mil años según el calendario israelita hebreo y cuatro mil años después con la el nacimiento la venida la predicación la muerte y la resurrección de Cristo que es justamente lo que promete ya ve a la humanidad recién caída en pecado entonces cuando empieza la esperanza del cristiano la esperanza del cristiano comienza en los primeros capítulos del Génesis o sea que no tenemos para dónde hacerlos esto nos hace filosófica y teológicamente e históricamente extremadamente superiores a la visión grecolatina y a la visión psicologista actual que no dispone más que del aquí y del ahora porque nosotros disponemos de la visión de las promesas de Cristo para el resto de la eternidad de aquí sigo comentando al texto de San Juan Pablo de aquí que los hombres justos presentados por las escrituras hayan destacado en dicha virtud hay una persona en el antiguo testamento de nombre Abraham quien no conoce el nombre bíblico de Abraham y quien no ha escuchado hablar de sus maravillosos actos de esperanza como por ejemplo cuando el mismo Cristo le pide que sacrifique a su hijo Isaac y ni así Abraham desfallece entonces de ahí que los hombres justos presentados por las escrituras hayan destacado en la virtud de la esperanza detengámonos exclusivamente en el ejemplo de Abraham que poseía la fe en el Dios verdadero esforzándose en consecuencia en practicar lo que resultaba del agrado de Yahvé en misericordia Dios lo elige para trasladarse para ser trasladado a pie en burro en mula en camello en como haya podido a la fértil tierra de Canán y situar ahí la patria para el linaje de Abraham no obstante la mayor dificultad residía en que Abraham y su esposa Sara ambos ya de avanzada edad arriba de los 90 no habían podido concebir descendientes y Abraham nunca perdió la esperanza ni en las promesas de Dios padre Yahvé ni en la esperanza de poder tener descendencia como Dios se lo había prometido Abraham pues nunca perdió la esperanza ni se dio un ápice en su fe razón por la cual Dios le prometió el nacimiento de un heredero fue Isaac su heredero y no obstante fíjense como aquí a nosotros en estos momentos Dios nos puede estar pidiendo algo parecido no necesariamente que nos esté pidiendo el sacrificio de un hijo aunque también aunque también nos puede estar pidiendo el sacrificio de un hijo en donde no es que le vayamos a clavar un puñal y lo vayamos a colocar en el altar de los sacrificios como Dios le pide a Abraham que haga con Isaac pero si a lo mejor un hijo que tiene una enfermedad incurable o un ser querido aunque no fuera aunque no sea exactamente un hijo puede ser el cónyuge pueden ser los padres en el grupo ha habido personas que nos hemos sentido particularmente lastimadas por la muerte de un familiar cercano por la pérdida de un familiar cercano y a esto puede equivaler el conservar la esperanza en medio de la tribulación sin echarnos a la depresión a la tristeza y sobre todo sin aceptar que el demonio se salga con la suya y como ya lo he dicho en otras sesiones y vale la pena repetirlo las circunstancias de la vida las permitidas o las queridas por Dios nos lleven a la desolación por esa razón probablemente como nunca en mi vida he rezado tanto para que los niñitos afectados por la guerra no importa su nacionalidad corre por ahí la falsa consigna de que solo los ucranianos están sufriendo pero eso no es mentira de alguna manera podemos decir que toda Europa ya está sufriendo y particularmente los países más directamente involucrados como la parte occidental de Ucrania donde hay prorrusos sometidos a los terroristas ucranianos y la parte occidental pegada a Europa pues con habitantes propiamente más ucranianos puros de cualquier manera son personas y lo que más me duele como lo decía es esa pérdida de la esperanza que pueden sufrir esos pequeñuelos que ven partir a su padre a la guerra y pueden tener la certeza infantil por ser niños de nunca volver a verlo porque que difícil es que un niño menor de 13 o 14 años ya no digamos de menor a 5 pueda hacer el acto de abstracción de abstracción de que papá se va a ir un ratito y que seguramente regresará vivo qué difícil va a ser para ellos constatar que perdió la vida en un conflicto en donde finalmente es una guerra fratricida no solamente porque todos los hombres humanos somos hermanos sino porque además racialmente pues los tanto los rusos como los ucranianos y todos los involucrados en el conflicto pues son de raza aria son arios son blancos los rusos blancos los ucranianos blancos todos son blancos en fin entonces con el sacrificio que acepta Abraham y que tal vez a nosotros de alguna manera nos lo esté pidiendo hoy de maneras indirectas de maneras veladas o de maneras muy evidentes Abraham realiza lo que hasta entonces no se registra en ninguna otra religión en ninguna otra fe en ninguna otra creencia cumplir el designio de Dios solamente porque este Dios lo quiere sin esperar algo a cambio Dios no le dice si tú me sacrificas a tu hijo Isaac yo te daré no simplemente le dice sacrifica a tu hijo en mi honor llévalo en lugar del cabrito llévalo al altar de los sacrificios y ahí lo inmolas en mi honor y no le dice y yo te daré lo que después ciertamente le da y a manos super llenas como fruto de este amor de Abraham por Dios que es capaz este amor de ir más allá de la propia persona y más allá de la propia descendencia Abraham se ve renovado en su amistad con Dios y recibe la promesa de heredar la tierra aquí debo repetir en honor a los que no lo hayan escuchado ya sea porque no lo recuerdan o porque no estuvieron cuando lo dije esta promesa de heredar la tierra es tomada esa es una pequeña digresión histórica es tomada en un doble sentido en el sentido de la tierra prometida que es el actual Israel poquito más poquito menos y la tierra entendida como globo terráqueo quienes asumen que Dios prometió la tierra pues los sionistas eso es contra los que ahora pelea Putin con bastante desventaja sobre todo ahora que tenemos ya encima de Rusia las terribles y brutales sanciones económicas entonces esta interpretación Dios nos escrituró la tierra es la raíz remota ocurrida hace seis mil años de que en esa región de la tierra particularmente en tierra santa en palestina en Israel nunca los pueblos que habitan ahí hayan conocido la paz jamás ¿por qué? porque los israelitas sionistas están necios en conquistar la tierra y bueno pues si lo vemos desde el punto de vista de la geopolítica pues tiene ya la mitad más grande China está a discusión la India se salva Rusia no está bajo su poder pero toda Europa sí más de media África y desde luego todo el continente americano desde Alaska hasta Patagonia por eso ellos justifican que Obama entre ocho veces en la guerra y reciba el premio Nobel de la paz porque para eso está la presidencia imperial para seguir conquistando el poderío sobre la tierra entendida esta como el globo terráqueo ese es el sionismo puro el que sigue avanzando a brazos a pasos agigantados y yo mucho me temo que el mismo Vladimir Putin no vaya a lograr detenerlos por ningún medio porque es un poder acumulado a lo largo de seis mil años y porque Putin tiene poder de veintidós años para acá es un parvulitos si lo vemos con el poderío del sionismo occidental comparado la otra visión de heredaremos la tierra es la tierra santa la tierra prometida Israel Palestina punto y a esta promesa se atienden lo que llamamos los judíos bíblicos los que sí entienden la palabra de Dios como él la quiso transmitir a diferencia y en radical oposición con los judíos sionistas bien esta fue la pequeña digresión histórica que espero les sirva mucho para entender los conflictos geopolíticos a lo largo de la historia y particularmente el conflicto actual a partir de entonces el camino recorrido por el pueblo de Israel permitió un desarrollo cada vez mayor de la esperanza como virtud siempre ligada a los ejemplos heroicos y santos de quienes guardaban los mandamientos de Yahvé la lista es enorme la lista de personajes del antiguo testamento que son fieles a los mandamientos de Yahvé es asombrosamente prolífica asombrosamente larga florida contundente a este respecto el punto cúlmine o punto culminante del proceso se alcanza con la pasión y resurrección de Cristo pues Cristo actualizó la esperanza en un sentido completamente novedoso por cuanto pasó a significar espera de la vida eterna y resurrección gloriosa de la carne para aquellos que mueren en la amistad con Dios así que aquí es donde este psicólogo católico completamente enemistado con mis colegas marca patito que te dicen vive solamente en el aquí y en el ahora le digo no yo en cuanto cristiano y particularmente en cuanto cristiano católico me distingo porque vivo en función de mi espera de la vida eterna y en espera de mi resurrección gloriosa de mi carne porque espero en la gracia de Dios que sostenga mi voluntad morir en amistad con él esa es la esperanza cristiana tremendamente superior al carpe diem de los grecoromanos y al aquí y el ahora al aquí y el ahora de los psicólogos conductistas y estructuralistas de la posmodernidad así pues que el camino que conviene que sigamos los cristianos exige ante todo la paciencia necesaria para recibir las gracias que nos permitan hacer el camino cotidiano hasta llegar a nuestra patria celestial así que el camino del cristiano no es aquí y ahora ni principal ni únicamente lo es secundariamente terciariamente porque primariamente es seguir practicando los actos de paciencia que nos permitan recibir las gracias que nos permitan recorrer el camino hasta llegar al reino celestial lo históricamente pronto de este reino en comparación a la historia ante entonces transcurrida se vuelve en una enérgica esperanza esta esperanza cristiana desconcertó terriblemente a los judíos y a los romanos y a los pocos griegos que quedaban aún como la vieron los judíos con escándalo para ellos fue un escándalo la esperanza cristiana y como la vieron los paganos como una locura chiflaros esos cristianos tan locos a los leones con ellos ¿por qué? porque corrompen a la juventud porque los enloquecen con una esperanza en la cual los gloriosos ejércitos de Roma no creen los gloriosos ejércitos de Roma solo creían en el carpe diem aprovechar el día aquí y ahora y se acabó los primeros los judíos quisieron abandonar sus esperanzas en un reinado más pronto y material perdón no abandonar quisieron abonar sus esperanzas los judíos en un reinado más pronto y más material por eso se decepcionan tanto cuando ven morir a Cristo en la cruz si esto no era lo que esperábamos ¿cómo entra en un pollino en un burro y dos dos tres días después muere y los judíos obviamente nunca creyeron incluso los sionistas hasta la fecha nunca han creído en la resurrección de Cristo por eso son sionistas porque no creen que Cristo resucitó verdaderamente al grado de que eso es tan importante que San Pablo exclama si Cristo no resucitó vana es mi fe y bueno pues San Pablo era judío así que él si abandona y no abona sus esperanzas a un reinado futuro que en cierta forma podemos decir que para quienes vivimos en gracia ese reinado ya está presente entre nosotros para los romanos resultaba absurdo e imposible creer en un Dios único imagínense entre sus trescientos y pico de dioses principales y de miles de dioses secundarios creer en un solo Dios resultaba prácticamente romperles todos sus paradigmas y además un Dios que había decidido morir en una cruz para la salud y la salvación eterna de sus seguidores tenemos en la esperanza cristiana una un fuetazo un cachetadón en nuestras mejillas y es la era de las grandes persecuciones que duraron tres siglos prácticamente desde Nerón o un poquito antes hasta el año trescientos ocho en el cual año en el cual el famosísimo Constantino el Grande en gran medida movido por su esposa y por la victoria sobre Magencio el pagano en la batalla del puente Emilio que fue dirigida por cruces que surgieron en el cielo y con la señal de con este signo vencerás ahí podemos decir que termina la época de las persecuciones imperiales que permitieron a los cristianos ser la semilla propicia para el triunfo de esta religión por encima de todas las que gozaban de popularidad en el mismo periodo de casi tres siglos el cristianismo se extendió a una velocidad con una calidad con una cantidad con una intensidad asombrosas en gran medida porque la semilla de la sangre de los mártires pues era semilla de nuevos cristianos ahora bien si nosotros retrotraemos es decir sacamos de esa época imperial de las persecuciones imperiales y nos venimos a esta época al siglo 21 a qué estamos dispuestos los cristianos bueno pues hubo un incidente muy penoso por ahí unos lo atribuyen a una causa otros a otra pero el hecho es que un gran amigo mío al que yo admiro muchísimo y quiero muchísimo don Agustín Laje iba a dar una conferencia en la Universidad de las Américas no perdón no en las de las Américas en la UPAEP en la Universidad Autónoma Popular del Estado de Puebla contra la ideología de género y ya había vendido 150 boletos y ya estaban esperando los participantes pues que don Agustín apareciera y diera su filípica filípica viene de esa esa tremenda pieza oratoria de un gran orador de la antigüedad que recetaba con una elocuencia maravillosa en sus catilinarias para criticar algún acto malvado de algún gobernante poderoso pues ya iba a soltar su filípica mi buen Agustín Laje y que pácatalas que le cancelan la presentación este es el tipo de persecuciones no nos van a echar a los leones pero casi simbólicamente sí a los leones de la red a los boots a las cancelaciones de programas a mí me ha sucedido multitud de veces en donde ya tengo los boletos de avión donde ya me pagaron donde ya está consolidado donde ya está comprometido el evento y a la mera hora pues que dice su eminencia esta Sánchez Loba mejor conocida como Sánchez Cordero que por orden de la Secretaría de Gobernación tu evento se cancela bueno pues justamente estas persecuciones imperiales que ahora son pegelianas ahora son morenistas ahora son comunistas ahora son socialistas nos toca vivirlas con plena esperanza cuando menos con la misma esperanza que vivieron la persecución los primeros cristianos en la época imperial poco tiempo después de la conversión de Roma ya estamos hablando del año 330 340 en los primeros siglos de la de la Roma cristiana es decir de la era de la cristiandad que termina hasta 14 siglos después con la revolución francesa encontraríamos en San Agustín de Hipona la mente capaz de ordenar la filosofía platónica a la luz de la fe cristiana es uno de los más grandes y maravillosos méritos de San Agustín poder convertir el platonismo a la fe cristiana las creencias grecolatinas de la antigüedad propiamente le dio lugar al sistema realista metafísico católico ¿quién es el primer sistematizador realista de la metafísica católica? San Agustín ¿quién corona con éxito formidable la labor iniciada por San Agustín? Pues Santo Tomás de Aquino unos siglos después pero ¿cuál es el meollo del sistema realista metafísico católico? Metafísico va más allá de lo físico entonces ¿en dónde se centra nuestra esperanza? en algo que va muchísimo más allá de lo meramente físico como lo querían los judíos y los romanos y los griegos nosotros entonces no estamos hablando ni única ni principalmente de una próxima realidad física como lo piensan los judíos sionistas que han avanzado de manera inmisericorde en la conquista de la tierra del planeta tierra no nuestro reino no es de este mundo nuestro reino es por toda la eternidad en la visión beatífica y además hay que resaltar que el sistema de San Agustín y de Santo Tomás es el más avanzado en el desarrollo de la virtud de la esperanza ningún otro sistema metafísico como el de San Agustín y el de Santo Tomás nos permiten entender a fondo verdaderamente la virtud de la esperanza fue pues la cristiandad medioeval la que consiguió dar con un cierre coherente aquel espacio siempre abierto si hay que reconocer que la cultura grecolatina nunca se cerró al mensaje cristiano y los grandes conversos muchas veces fueron emperadores y fueron filósofos como Cicerón por ejemplo nunca sin embargo en la antigüedad fue suficientemente resuelto o cubierto porque no bastaba el ejemplo de los héroes ni siquiera en el mundo judío bastaba el ejemplo de los santos del génesis del deuteronomio del números del levítico del libro de los salmos del libro de los provercios de los proverbios etcétera no bastaba tenía que ser precisamente el cristianismo el que diera un paso definitivo y muchísimo más allá y pues que yo sepa a todos los que estamos aquí de una o de otra manera nos reconocemos cristianos y si alguien no pues lo invito a conocer nuestra fe cristiana para que se enamore de ella porque yo tengo una convicción muy profunda solamente los que no conocen la fe cristiana no pueden amarla por el contrario los que realmente conozcan la tremenda solidez de la esperanza cristiana necesariamente tarde o que temprano como los grandes conversos de la historia llegarán a ser cristianos así que entonces fíjense muy bien en qué se convirtió el carpe diem de los romanos se pasó a entenderse con relación a aprovechar el tiempo presente para tener una buena muerte que podría llegar mañana o al ratito mientras que la vida cotidiana se rigió completamente por la concepción cristiana de las postrimerías qué significa la palabra postrimerías pues como el postre no postrimerías son los tiempos relativos a los últimos tiempos es decir la segunda venida de cristo el juicio de vivos y muertos la resurrección de la carne y la vida eterna son las postrimerías entonces cómo vive el carpe diem un cristiano lo vive cito aquí a santo tomás voy a leerlo aprovechar el tiempo presente para tener una buena muerte que podría llegar mañana o al ratito mientras que la vida cotidiana se rigió completamente por la concepción cristiana de las postrimerías implicando con ello una disposición al heroísmo y a la santidad desde los menesteres más básicos hasta los deberes más altos de la sociedad de tal manera que lavar trastes tender una cama barrer el piso lavar un automóvil dar un beso afectuoso de despedida al marido que te acaba de dar un descolón o una descalificación de volver bien por mal cobra sentido sólo cuando el carpe diem se vive de cara a la eternidad aprovecha pues tu tiempo presente de cara a la eternidad sería el concepto cristiano no tiramos el carpe diem de los romanos a la basura no decimos aprovecha cada instante de tu vida para nunca perder de vista las postrimerías de tu existencia lo cual te implica una disposición plena al heroísmo y a la santidad repito el concepto desde los menesteres más básicos hasta los deberes más elevados de la sociedad este proceso respecto de la esperanza este que acabo de explicar encontró un punto de culminación entre los siglos once y trece periodo propio de las cruzadas a ver las cruzadas no se hubieran podido realizar sin la virtud de la fe y la esperanza y la caridad pero sobre todo sin la esperanza de reconquistar para Cristo los reinos caídos en poder del islam no se hubiera podido vivir la época de las cruzadas y de las órdenes militares de la caballería que fueron las más las más altas expresiones de lo que bien podríamos considerar la síntesis más gráfica más poderosa de los conceptos de heroísmo y santidad a este punto para comprender como dichos a este punto perdón me equivoqué para comprender cómo dichos conceptos ligados a la virtud de la esperanza bien nos ilustrará el recordatorio que san bernardo de claraval quien fue san bernardo de claraval pues fue un santo san bernardo de claraval que fue el que predicó la segunda cruzada y padre espiritual de la orden de los templarios que realizaba a los hombres previniéndoles de tenerse en alta estima por sí mismos superando así la concepción de vida heroica propia de la antigüedad y que exaltaba ojo única y principalmente los gozos de la vida presente esto quiere decir que bueno esta especie de orden por así decirlo que anima me accionar profesional de mis últimos dos años si viva cristo rey donde nos consideramos cristeros del siglo veintiuno cruzados del siglo veintiuno que estamos haciendo bueno pues nos realizamos en cuanto seres humanos previniéndonos todos los días de tener en alta estima la vida futura muchísimo más que los gozos de la vida presente disfrutamos entonces más los católicos que vivimos la profunda la maravillosa virtud de la esperanza disfrutamos más la contemplación de la vida futura que las dichas de la vida presente o dicha de otra manera las dichas de la vida presente por pequeñas o grandes que sean cobran únicamente cobran su verdadero significado en función de acercarnos a la vida eterna si no para nosotros no tienen valor nos quedaríamos a la altura del carpe diem de los romanos por esa razón es por lo que san luis maría de griñón san luis maría griñón de montfort dice así piensa en lo que dios obra en ti piensa en lo que fuiste semen pútrido en lo que eres vaso de estiércol en lo que serás físicamente cebo de gusanos y si nunca lo pierdes de vista y te concentras en la inmortalidad de tu alma que pasará a gozar de toda la eternidad durante toda la eternidad de la posesión y la presencia y del amor de dios o su pérdida si es que no fuiste capaz de vivir la esperanza como una permanente aproximación de actos sucesivos a la vida eterna terribles palabras de san luis maría griñón de montfort ahora bien un paréntesis hubo una época en que la cristiandad allá por el renacimiento pues decayó hablamos de la decadencia de la cristiandad donde incluso pues para nuestros deturpadores ateos o mazones que nos critican porque hubo papas guerreros papas mujeriegos papas injustos papas nepotistas papas ladrones papas invasores pues sí y aquí platicaré justamente una de las cosas más maravillosas que nos da la esperanza cristiana y es una anécdota que tal vez alguna vez conté pero que vale la pena repetir porque la dije hace mucho tiempo y es una escena que transcurre entre Napoleón Bonaparte el arzobispo primado de Francia cuando Napoleón no va a ser coronado sino que toma la corona y se la pone él solito porque no había nacido sujeto alguno con la suficiente dignidad para coronar al supremo emperador Napoleón Bonaparte y una vez que se pone la corona le increpa al arzobispo primado de Francia que estaba por ahí arriba en sus butacas ya han visto por ejemplo las butacas para los señores canónigos en catedral como es una hilera de filas de sillas muy elegantes de caoba generalmente y el arzobispo estaba por allá arriba y Napoleón le grita pues ahora sí que ya soy dueño del mundo conocido voy a destruir tu iglesia y cuentan los historiadores que el señor arzobispo primado de Francia rodó las escaleras de milagro no se rompió la crisma muerto de la risa y ya en el suelo levantó la vista y se la dirigió a Napoleón y le dijo algo así como petit homme o sea chaparrito nanito petit homme creo que medía 145 Napoleón si nosotros los miembros activos de la iglesia católica no la hemos podido destruir en 18 siglos la vas a destruir tú pequeño chaparro y se siguió botado de la risa hasta que Napoleón ordenó que lo quitaran de su presencia bueno pues ahí está la esperanza cristiana no existe ninguna institución en la historia de la tierra que haya resistido tanto el paso de los propios pecadores príncipes de la iglesia católica que dirigieron el papado particularmente en esta época de un par de siglos que fue la decadencia de la cristiandad cualquier imperio de la tierra el romano el griego el que quieran no vio cosas tan inhumanas tan absurdas tan corruptas como en esa época de decadencia del cristianismo y sobrevivimos ¿por qué? pues porque la iglesia es obra de Cristo y ahí radica nuestra esperanza nuestra esperanza no radica en que Francisco deje de cometer errores en lo que dice a veces no radica en que Juliano de Tal sea canonizado y reconocido como un gran intelectual como yo espero como un gran santo como yo espero que lo sea el Papa Ratzinger a su muerte no nuestra esperanza radica en las promesas de Cristo yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos y las puertas del infierno no prevalecerá de esta manera nuestra esperanza mantiene un rol importantísimo en la filosofía primero en los primeros siglos sin santidad pero actualmente ah y después con heroísmo pero sobre todo en los siglos 19 y 20 ojo o desarrollamos nuestra vocación a la santidad o fácilmente perderemos nuestra esperanza déjeme decirles que en este par de años desde enero febrero del 2020 que comenzó lo que unos llaman la plandemia y otros llamamos la pandemia porque no me consta que haya sido lo que dicen los teorías los teóricos de la conspiración no he llegado a un conocimiento contundente tanto como para afirmar que sea una plandemia pero yo vi en este periodo de dos años a personas de misa y comunión diarias perder su esperanza ¿por qué? porque perdieron a la esposa e increparon a Cristo en la sala de velatorios perdieron a un hijo bueno hubo una familia que murió toda ella y quedó solo vivo un señor de 56 años y hoy se declara ateo por la gracia de Dios si dice yo pienso que todavía hay un creador claro porque la tierra y la luna y las estrellas y la creación entera no se explica sin un creador pero guardaos vuestro Cristo por favor por cierto es argentino las grandes pruebas nunca van a ser superiores a lo que tuvo que vivir Abraham sacrificar a su propio hijo con su propio puñal con su propia mano a cambio de nada así que ahí tenemos en toda su magnitud a que estamos llamados a vivir una esperanza de manera heroica concluyo concluyo con una locución valiosísima algo bueno muchas cosas buenas ha dicho y hecho el Papa Francisco y quiero concluir esta exposición sobre la virtud de la esperanza con unas líneas de él donde nos dice algo verdaderamente interesante el Papa Francisco la esperanza la virtud de la esperanza la más pequeña de las virtudes teologales pero la más fuerte la más poderosa la encargada de mantenernos en la batalla a lo mejor fallas en la caridad porque el prójimo te cae gordo a lo mejor fallas en la fe porque no la has cultivado lo suficiente pero si mantienes la llama de tu esperanza seguramente serás salvo por eso es la más pequeña de las virtudes teologales pero la más poderosa el Papa Francisco ha vuelto varias veces durante este periodo de estos dos últimos años para hablarnos frecuentemente de la esperanza instándonos a mirar con nuevos ojos nuestra existencia especialmente ahora que estamos pasando por una prueba tan dura sobre todo y ahora ya no me refiero al al COVID ahora ya me refiero a la guerra y mirarla a través de los ojos de Jesús que es el autor de la esperanza para que nos ayude a superar estos días difíciles con la certeza de que las tinieblas se convertirán en luz y nuestra esperanza tiene un rostro dice Francisco el rostro del resucitado que viene con gran poder y majestad a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fe bien pues con esto creo sinceramente haber terminado de exponer el tema de la esperanza y para comenzar en la sesión próxima esta se repite el miércoles con el video que acabo de grabar pero para el próximo lunes y miércoles empezamos con la virtud de la caridad que es ahí donde la puerca torció el rabo porque podemos decir que todas estas cosas que hemos visto en las últimas seis sesiones son relativamente fáciles claro requieren su heroísmo su santidad pero donde la mayoría de nosotros puede fallar es en la reina de las virtudes en la caridad muy bien pues con eso terminamos la exposición y comenzamos con Jazz que ya tiene su manita levantada adelante Jazz que nos quieres preguntar que sí buenas noches primero que nada hola a todos bienvenida Raúl Ríos Soto creo que esta noche nos acompañan él y su esposa por primera noche no sé la primera vez que los veo bienvenidos ya estuvieron la otra vez verdad es que estuvimos el miércoles la primera vez ah sí sí bueno les quiero invitar y decirles no se separen no se separen conste nos lo dice una veterana de dos ah como no se separen como pareja pues yo no sé mi padre Dios me dijo que les dijera eso ah ok bueno yo les digo que no se separen del grupo exacto no se separen del grupo por favor créanme que todo tiene un fondo después de unos meses hablamos de eso no se vayan por favor magnífico muy bien a todos los y a todos los que están por primera vez esta noche también se los digo nuevamente no se vayan no se vayan no se vayan muy bien todo tiene un fondo paciencia paciencia amigos porque la todo no se hizo en un día ni el mundo bueno este doctor dos cosas sí adelante una cosita y este usted sabe yo bueno a todos les comparto yo trabajo un poquito también con la relación con la consejería este doctor yo sí uso mucho esa frase que nos usted nos dijo de pero pero siempre evito a las personas a construir un gran día en la esperanza de que mi padre ¿en la qué? perdón esperanza a ver es que se me corrompió el sonido no te alcancé a escuchar bien repíteme tu última frase perdón yo invito a las personas con las que trabajo a que el pasado lo dejen en el ayer que vivamos el hoy con la esperanza de construir un gran día con la ayuda de Dios bien sin embargo porque bueno sí doctor lo que pasa es que yo creo que muchas personas nos identificamos con eso de que arrastramos mucho dolor o tristeza o resentimiento por los errores del ayer de los pecados del ayer de las equívocos del ayer hay gente que se lo vive reviviendolo es que mi esposo me dijo es que mi hermano es que mi mamá es que nunca se me olvida es que yo hice es que yo dije entonces yo siempre le digo pues el ayer ya no lo podemos cambiar pero sí podemos construir un maravilloso el día de hoy pero con la esperanza de que Dios agarrados en la mano de Dios hagamos las correcciones que tenemos que hacer dejemos el pasado yo siempre les digo traigamos el pasado solo como lecciones de lo que no debemos me parece magnífico lo aplaudo tu enfoque muy bien eso y porque hay gente que vive pensando el ayer el hoy y el mañana y no hace nada entonces le digo pues el mañana no lo podemos vivir vívelo intensamente con el amor de Dios con la esperanza y mañana bueno preparemos para construir un gran mañana correcto me parece excelente tu enfoque terapéutico magnífico de hecho yo te iba a decir el pasado yo lo aconsejo como terapeuta como un constante pedir perdón ajá porque no basta con pedir perdón una vez a veces con pedir perdón una vez no lavamos la ofensa con pedir perdón una o dos veces no logramos que el otro nos perdone realmente como terapeuta yo insisto mucho en que sobre todo si fue por ejemplo un adulterio si fue algo que hizo añicos a la persona tiene más obligación el ofensor de pedir perdón que el ofendido de perdonar yo estoy de acuerdo en eso doctor pero en lo personal bueno podemos hablarlo luego en lo privado yo creo que cuando se pide perdón mucho sobre un tema se vuelve algo este como un juego no en tanto la persona ofendida lo requiere exacto pero o sea nada más si la herida está todavía sangrando si la herida no está cerrada quien tiene más responsabilidad por la herida el que la causó claro pero le puede decir te abrazo te amo te acompaño y estoy a tu lado y te apacho y te 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 cubro en lo que vas a sanar mi amor pero doctor yo he visto personas que se la viven pidiéndole perdón a sus hijos por un abandono o una infidelidad este en un caso que traté le dije a la esposa porque le pedía perdón por todas las maneras posibles entonces yo le dije a ella bueno verás que de pronto él contrata un avión esos avionetas que traen un cartelón y que dice perdóname a la celi se llamaba la chica le dije ya será suficiente porque le decía es que ya no sé qué hacer pero entre más le pedir perdón ella más bueno es que ahí ya se instaló ahí ya se instaló un juego psicológico exacto entonces ahí es a lo que tenemos que tener ahí ya hay que poner un hasta aquí no y decir que ya cuando se convierte en un juego en un juego psicológico lo más conveniente y lo he dicho muchas veces es salirse salirse del juego y sabe que doctor yo pienso que el perdón se pide una, dos o tres veces cuatro ya no porque eso se vuelve una es por ejemplo una madre que le pedía perdón a sus hijos por haberse ido a trabajar y dejarlos abandonados bueno mira pero es que ya nada más dile lo lamento mi amor lamento que estoy sufriendo espérame ya se estás pasando por alto algo que marca un hito en la historia de la literatura psiquiátrica no sé si ya lo leíste el diario de una esquizofrénica de Madame Sechecay te lo recomiendo lo tengo lo tengo pues léalo vale muchísimo la pena el padre le causa a la niña una herida esquizofrénica de por vida y le toca a Madame Sechecay establecer el vínculo para que la niña vuelva a creer en la nobleza de los seres humanos la niña no podía perdonar porque estaba lisiada emocionalmente cuando nos enfrentamos a una persona a la que hemos lisiado emocionalmente o ya físicamente con nuestras ofensas yo creo que tres o cuatro veces no bastan sino las necesarias pero ahí ya sería casuística ya sería analizar el caso exacto ya es un exceso o nos quedamos cortos en pedir perdón si si por ejemplo San Pedro lloró toda su vida por la traición a Cristo los biógrafos de San Pedro dicen que hasta surco se le hicieron en las mejillas de tanto llorar porque no hallaba consuelo y cuando ve la oportunidad de ofrendar su vida en la cruz era tal su sentido y su sentimiento de culpa que pide ser crucificado de cabeza para no parecerse a su maestro o sea remató con un acto de humildad verdaderamente extraordinario que solamente puede ser avalado cuando se tiene la esperanza como la hemos planteado hoy exacto es que toda esa esperanza sobre todo cuando tenemos la virtud más poderosa es la esperanza es la esperanza exacto bueno ya nada más otra cosa doctor hablando del negocio de la tristeza que estamos viviendo ahorita de la guerra yo solo quiero agregar el negocio de las armas brutal ese es el gran negocio el gran negocio ese es el problema de la del golfo de la de afganistán de irak se me cuenten es porque hay que reactivar el negocio ¿sabes cuántos millones de dólares autorizó hoy Obama para Ucrania? Obama no Biden no este Biden perdón Biden 146 mil millones de dólares claro es el negocio de varias naciones es un genocida porque a ver va a vender todas las armas que quiera y el conflicto se puede prolongar años claro mientras haya venta de armas ya vive ya vive se reactiva porque está un poco estacionada falta esto falta esta conquista falta que caiga esta ciudad hay que aplastar ese grupo rebelde hay que vengarnos de este atentado y se vuelve el análisis sin final exacto ese es el verdadero crimen sionista el tráfico de armas el negocio de las armas sí el negocio de las armas muy en concreto y qué bueno que lo denuncias gracias tenemos a jorge alberto adelante hola sí fíjate que platicando de lo que de la falta de esperanza o el por qué en un momento dado este alguien abandona la iglesia en el caso de mi papá la mi hermana mayor murió recién nacida prácticamente y él tuvo la la experiencia de que cuando fue a enterrar a mi a mi hermana que nunca he sabido dónde quedó enterrada este el padre le preguntó en dónde quiere que sea este las últimas oraciones en la iglesia o tumba y cuál es la diferencia en la iglesia es cuesta tanto y en la tumba cuesta tanto más pues imagínate cómo quedó mi papá me molesto creo que sí le mentó la madre al padre y le mentó la madre a la iglesia católica porque ya no regresó a la iglesia católica que sea tu papá pero qué entendederas tan cortas sí claro como si los curas no comieran exactamente como si mantener una iglesia funcionando no costara docenas de miles de pesos o más sí es más san pablo lo explica muy contundente claro el que al altar sirva del altar coma claro por eso yo no tengo empacho ni vergüenza de vez en cuando recordarles que me paguen mis honorarios ¿no? sí fíjate esa anécdota me las contó mi mamá porque nosotros nunca habíamos sabido que habíamos sido cuatro hasta que nos dijo mi mamá ¿sabes qué? es que tu hermana mayor murió recién nacida y nos platicó la anécdota de mi papá de cómo rompió y nunca se arrepintió nunca regresó nunca regresó a la iglesia qué horror bueno Dios los tenga ahora sí que ahí Dios los tenga en su gloria divina ¿no? sí tú reza por él porque qué tal si está en el purgatorio de aquí a que Cristo regrese así es yo sí continuo confiado en que está en el purgatorio y pagando lavando pide por él muy bien ¿quién más quiere platicar participar? todavía tenemos un ratillo ¿quién dijo yo? a ver anímese adelante José Villalobos qué gusto verte Pepe hola hola ¿qué tal? gracias por los libros doctor ahora sí a ver gracias por tu compra tan generosa hombre muchas gracias no pues ya tienes para divertirte un año mínimo de leer tres horas diarias sí yo creo que sí bueno una pregunta yo no me gusta ver las noticias en mansí televisión veo no me gusta mirar nada no hombre no te parece entonces el que tiene la información tiene el poder ya no creo en las noticias no es que hay que saber buscar eso hay que saber buscar no está en los diarios principales pero sí te puedo recomendar que busques youtubers independientes que dan denuncias muy poderosas eso es lo que hago eso es lo que hago más bien sí yo comparo a ver esta es la versión oficial la veo en el encabezado y a otra cosa y sin embargo hay algo que sí leo y es a los editorialistas de centro derecha sí y hay bastantes en México oh sí sí muy buenos editorialistas que tienen una capacidad crítica excelente y que generalmente hablan con la verdad sí y yo sé yo sé que bueno esa es mi pregunta porque yo sé que en el grupo hay varias personas que están y especialmente usted también bien familiarizados con todo eso yo yo trabajo pues yo trabajo para Tesla soy técnico para Tesla estás en la cumbre del mundo entonces cuando yo sea grande quiero un Tesla yo también por eso viajo mucho estuve ya ve en Brasil por eso me perdí muchos desde mediados de diciembre hasta casi enero entonces este y pues ya ve pues mi patrón mi patrón es Elon Musk y él siempre apoya donde hay desastres naturales y todo eso justamente hoy estaba mirando que estaba pidiendo voluntarios para ir a Ucrania a ayudar a este a proveer internet por medio de Starlink entonces porque andan cientos de satélites ahí arriba así sí entonces estaba pidiendo voluntarios para eso y pues es lo bueno pues nos paga y todo y y es aparte de eso que pues ayuda a uno se sirve uno como ayuda entonces ahorita con lo que estamos esto de Ucrania y todo no sé qué tan arriesgoso sea para ir a apoyar ni se te ocurra no en qué estado amas tu vida tienes esposa tienes hijos los tuyos son primero el buen juez por su casa empieza sí bueno pues es un principio de ética cristiana que no tiene vuelta de hoja ¿en qué estado vives José? perdón en Long Beach California ok y ya se alistaron 15 mil mercenarios gringos que van a ir a pero la paga es muy jugosa son puros contratistas son contratistas y van a ganar millones de euros y todos los predadores sexuales que van a agarrar y bueno y además todas las cosas que se van a encontrar en su camino están entrenados como depredadores por eso son mercenarios y claro ellos no van a decir somos mercenarios depredadores no 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 somos la legión extranjera bueno que se los crea su abuelita pero yo no o peor no estamos para apoyar a los al pueblo al pueblo ucraniano pues no además con mucha oración desde aquí con mucha oración mucha penitencia mucho sacrificio sobre todo por los inocentes de ambos van los criaturitas los inocentes no tienen nacionalidad son niños wow y hay que verlos así como infantes que ojalá ojalá no les toque una situación tan traumática que incluso pueda causarles lesiones cerebrales de por vida de por vida sí porque si a los adultos una situación traumática nos puede matar literalmente del corazón del páncreas del hígado de los pulmones a un niño el órgano que más le puede dañar una situación traumática es el cerebro las neuronas donde comanda su vida su inteligencia su atención su capacidad escolar su motricidad eso es lo que a mí más me preocupa y por eso elevo mi oración con la esperanza de que el Señor me escuche nos escuche a todos los que estamos pidiendo por el bien de tantos millones de niños millones de niños que han perdido su hogar son las víctimas inocentes de un conflicto armado desde la torre de Londres desde The City en Londres allí se armó el conflicto y se prolongó en Wall Street y se selló en Washington DC que no nos cuenten allí están los ejes del mal Londres Washington Wall Street no podemos decir que Putin sea un santo no de ninguna manera y ha cometido errores gravísimos a lo largo de su vida y ni duda cabe pero en este conflicto el malo es occidente el provocador malévolo vendedor de armas y como lo dice el cardenal Viganó en su denuncia que les voy a enviar en cuanto la encuentre yo espero que mañana no tiene pelos en la lengua vale la pena que lo escuche y si concluye con una petición de oración de esperanza para no salirnos del tema muy bien tenemos la manita levantada de Raúl y de Alexis 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 doctor pues yo de hecho mi pregunta cuando inició me voy a salir un poco el contexto en el que estamos ahorita pero es que me causa un poco de conflicto el escuchar de la serpiente como animal como una como lo que es no lo que como lo bueno bueno de una vez te contesto ya veo por donde vas todo el lenguaje del génesis es simbólico es analógico es exagerado es comparativo si entonces cuando Cristo maldice a la serpiente no se refiere a una víbora literalmente a una boa constrictor o una pitón no se refiere a que el demonio se representa como una serpiente por la característica física serpeante aviesa misteriosa silenciosa traicionera de la serpiente entonces la serpiente es el símbolo del maligno no tomes ninguna expresión bíblica de modo literal muy bien así que no hay problema no solo solo le preguntaba porque he visto la serpiente en muchos en muchos hospitales en muchos todo lo que tenga que ver con medicina y como sanadora he visto bueno de hecho hay una un pasaje bíblico en el cual los israelitas al voltear a ver una serpiente en un palito en un estandarte quedaban sanados de ahí viene de ese hecho bíblico viene que la serpiente en una especie de bastón sea el siglo de la medicina muy bien además de que pues muchísimas propiedades tiene la carne de serpiente la piel de la serpiente yo de chiquito cazaba serpientes me encantan las serpientes claro no en forma simbólica pero si en forma física son animales verdaderamente hermosos y tú has visto una boa constrictor en acción bueno es algo verdaderamente espectacular no más que no se coman un humano porque capaz o cómo atacan cómo huyen cómo se reproducen cómo viven es un animal prácticamente invencible por eso se escogió como símbolo del maligno pero de suyo la pobre serpiente pues qué culpa tiene nada y así hay multitud de símbolos en la biblia que cada vez que se te ocurra preguntas ¿vale? porque en este grupo estamos para plantear dudas y preguntas aunque a veces parezca que están fuera de tema pero es mejor preguntar porque el que pregunta no hierra preguntar nunca ha sido un viento siempre ha sido una virtud ¿bien? pues gracias por tu pregunta Raúl muy bien ¿quién más quiere aportar preguntar? nos quedan unos minutillos todavía antes de irme hoy sí justamente a descansar tal vez un poco más temprano porque de mil créanme que de milagro pude dar la sesión yo lo bendigo gracias pero muchísimas gracias por eso alguien más por ahí adelante bueno a ver yo doctor si usted permite yo ya había tirado aquí un papelito que tenía les quería hablar del yo soy bueno mi padre me ha permitido los últimos años muy acerca a la Biblia entonces yo creo que todos los que aquí estamos somos católicos o cristianos entonces yo les invito de verdad a que todos los días con las facilidades de las redes sociales podemos escuchar el evangelio de cada día entonces todo el mundo estamos luchando con muchas cosas dentro de nosotros de crianza de traumas lo que sea entonces si luchamos por vivir el evangelio de cada día que que es la solución exacto vamos de a poquito y encontrando respuestas estamos abriendo con tu propuesta que yo aplaudo a rabiar estamos abriendo las puertas a dos cosas a que la naturaleza sea perfeccionada por la gracia ya que la gracia perfección de la naturaleza porque para la gracia primero se necesita la naturaleza y la vivencia del evangelio la vivencia cotidiana del evangelio sana siempre he dicho como terapeuta quieres sentirte bien haz el bien ándele doctor ahí usted le dio el clavo quieres sentirte bien haz el bien no te esperes a sentirte bien para hacer el bien porque el bien te sobrevendrá en la medida en la que agarrándote uno y la mitad del otro decidas hacer el bien por difícil que te parezca el evangelio de hoy súper cortitito de lucas 6 del 36 al 38 la última frase me encanta porque dice pues con la medida con que la que mires serás medio entonces digo tan maravilloso si todos los días este aplicamos leemos el evangelio y nos quedamos un poquito bueno lo escuchamos es que ni siquiera lo tienen que leer yo si tengo desde hace décadas la costumbre llueve tren o relampagos como dicen en guadalajara relampagos leemos mi esposa y yo el evangelio hacemos nuestra petición culminamos con un padre nuestro y un ave maría nos lleva 15 minutos pero son los 15 minutos mejor aprovechados del día no y sobre todo sabe que doctor que los problemas que ese día tenemos en nuestra mente nos reconstituye la esperanza exacto ahí ya mi padre dios nos da digando lo que dices con lo que aportas con lo que estamos viendo la lectura y aplicación diaria del evangelio fortalece de manera maravillosa nuestra virtud de la esperanza y a veces nos manda de rodillas o sea claro ciertamente pues muchísimas gracias a todos mis queridos amigos nos vemos el miércoles con los que quieran el viernes con los que quieran en el taller de historia se está poniendo cada vez mejor en lo de historia les agradezco mucho su gentil presencia si les recuerdo por favor faltan muchos de su cuota de marzo échenme la mano de todas maneras si por ahí de mi cumpleaños fluyeron algunas cuotas que me quisieron librarla gracias pero faltan algunas por ahí se las encargo mucho y nos vemos muy pronto les mando mi más cordial abrazo mis saludos mi todo mi afecto mi admiración mi gratitud muy buenas noches todo nuestro agradecimiento y nuestras oraciones para ti gracias muchas gracias a todos saludos a todos queridos compañeros hasta pronto hasta pronto gracias 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 Gracias.